Es momento de vivir una nueva experiencia Santa Lucía. Ahora somos un nuevo concepto de salud visual, con 40 años de experiencia. Totalmente renovados, con mucha tecnología e innovación. La mejor calidad de servicio. Aquí encontrarás a los expertos en oftalmología y optometría. Hospital, Clínica y Óptica Santa Lucía. Los mejores en salud visual de Honduras.